Seguro que te interesa saber que existe una lista de alimentos... ...que jamás deberías meter en la nevera... ...para que conserven todas sus propiedades... ...por ejemplo, los tomates... ...es muy probable que añores el sabor de los tomates de verdad... ...mucha culpa de ello la tienen las cámaras frigoríficas... ...las bajas temperaturas detienen su maduración natural... ...pero también tienen un impacto sobre la textura y el sabor... ...los plátanos, esta fruta crece en climas cálidos... ...por lo que no le sientan bien las bajas temperaturas... ...el frío inhibe las enzimas de la maduración... ...y son otras moléculas las que empiezan a trabajar... ...la piel se pone negra, se vuelven duros y pierden su sabor original... ...la albahaca, dentro del frigorífico... ...la albahaca absorberá los aromas de los alimentos cercanos... ...y sus hojas pueden volverse negras... ...las patatas, no las metas en la nevera... ...si no quieres que se oscurezcan... ...y desarrollen un sabor desagradable... ...las bajas temperaturas hacen que el almidón se convierta en azúcar... ...chocolate, a no ser que contenga productos lácteos... ...no debes meterlos en la nevera... ...aguacates, si los has comprado ya maduros... ...y no los vas a utilizar de inmediato... ...puedes guardarlos en la nevera... ...si no, terminantemente es prohibido refrigerarlos... ...esto es importante ya que el proceso de maduración de los aguacates... ...empieza justo al cogerlos del árbol... ...el pan, el frío secará rápidamente el pan... ...y lo convertirá en incomestible... ...si quieres conservarlo durante largos periodos de tiempo... ...el congelador es un gran aliado... ...cebollas, la humedad de la nevera convierte su interior... ...en una pasta de textura muy desagradable... ...ajos, después de unos días en el frío se vuelve gomoso... ...su sabor se resiente a baja temperatura... ...lo ideal es tenerlo en un sitio fresco y seco.